El amor de mi vida eres tú Mi único amor Siempre serás Mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú Mi único amor siempre serás Recuerdo aquel día en que te conocí Estabas caminando junto al mar Cuando te hablé Viniste hacia mí Y ahora siempre juntos Vamos a dar el amor El amor de mi vida eres tú Mi único amor Siempre serás Mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú Mi único amor siempre serás Ahora lo que quiero Es que seas feliz Es que seas feliz Y que puedas siempre sonreír Deseo que Dios sea Siempre junto a ti Y que tengas dicha Como me has dado a mí El amor de mi vida eres tú Mi único amor Siempre serás Mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú Mi único amor siempre serás ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! El amor de mi vida eres tú El amor de mi vida no eres tú